Música Música Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dice en el clandestino, yo soy el quebra ley Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana, ilegal Música Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dice en el clandestino, por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dice en el desaparecido, fantasma que nunca está Me dice en el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor, que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena, que siempre me echa a caminar Me dice en el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Me dice en el desaparecido, fantasma que nunca está Me dice en el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor, que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino, destinado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dice en el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo veinte ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Rumbo al veintiuno ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido Perdido en el siglo ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar Me llaman el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegar? 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 Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira la mentira Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira, mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va, mentira, mentira la mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira la mentira Mentira, mentira cuando llega, mentira nunca se va Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira por qué será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué será? La mentira Mentira La mentira No sé si el corazón te cayorona Llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida llora ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero más que a mi vida llora ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Noticias en Radio France Internacional Noticias en Radio France Internacional Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería una interesante propuesta para un bastante respuesta a la intervención de más investigación y desarrollo. Es siempre más fácil de empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los niños, pero mientras el mundo continúa parolando, el termómetro y la agua van subiendo. Llenarás de un tierno amor Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo Va por la calle llorando, lágrima de oro Va por la calle brotando, lágrima de oro Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo Hay por la calle llorando, lágrima de oro Hay por la calle brotando, lágrima de oro Llegó el cancodrilo y super chango Toda la vaina de Maracaibo En este mundo hay mucha confusión Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el Juan Juan con baila mi mar Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Lágrima de oro Suena mi pueblo, suena la razón Suena el Juan Juan con baila mi mar Tú no tienes la culpa, mi amor, lágrima de oro 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 Muy atómica, muy rápida, muy rápida la vida Pero antes de la dificultad no somos los enfermos Somos fuertes, en la hora y el momento que sea Somos fuertes, con lo todo bien abierto Oiga, casi que descontinuado Esta es la segunda advertencia que le hacemos ¿Cómo? Si no le hacen paz a los pepeadores Algo grave puede sucederle ¿Pero qué demonios? Tonight is a long, long night Can't you hear me mama call Can't you hear me crawling Can't you hear me mama call Can't you hear me trying Can't you hear me when I call I'm a long way from sight Tonight is a long, long night Tonight is a long, long night Can't you see me baby fly Can't you see me falling Can't you hear me when I call Can't you see me fall Can't you hear me mama call Can't you hear me mama call Can't you hear me mama call It's a long, long night Me llelo la conducción No tengo la conducción Mhm Can't you see me It's a long, long night Can't you hear me normally call It's a long, long night Can't you hear meango, 날 Can't you hear me nav yüz It's a long, long night It's a long, long night It's a long, long night I'm a long way from here I'm a long way from here Can't you feel me, mambo? Can't you feel me, mambo? Московское время 10 часов 9 minutos Yes Calló la luna, se apaga el farón Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, porque será Esperando la última ola Esperando la última rola Arriba la luna, ola Arriba la luna, ola Arriba la luna, ola Arriba la luna, ola Mentira lo que dice, mentira lo que va Mentira lo que puede ser, bajo la oscuridad Mentira lo que dice, 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 ment Mentira no te cueste, bajo la escurrida Arriba la luna, oiga, arriba la luna, oiga Buscando un día, buscando un día, buscando un día, buscando un día Cuando será, cuando será, por donde saldrá el sol Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella Pero la luz será mañana para los mar, para todos aquellos que aún lloran la noche Para quienes se niegue el día Arriba la luna, oiga, arriba la luna, oiga, arriba la luna, oiga, arriba la luna, oiga Para nosotros la dignidad incorrecta, para nosotros el futuro negado, para nosotros nada Reforma, libertad, justicia y ley El general en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl Por el suelo hay una compadrita, que ya nadie se para a mirar Por el suelo hay una mamacita, que se muere de no respetar Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar Por el suelo moriendo condena, por el suelo moriendo condena Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza, mamacita te invito a bailar Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Pachamama, miingt dos de las noobras No será difícil armar su domicilio. Viven los bachilleros. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el color de marihuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mi me gusta el verte. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, bola panamericana. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mi me gusta el verte. Bienvenida a mi suerte, a mi me gusta el verte. No será difícil dar con su domicilio Viven los basureros ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas Nuestra lucha es por la justicia Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia Libertad Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años Estas son, hoy, nuestras exigencias ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí te dejo mi carrito Tengo un asunto importante que atender Dame un café ¿Quieres café, mi vida? ¡Pues sírvetelo! Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas Pa' que la cuya mano se acerque a este manifiesto Que lo haga pasar a todos los hombres de... Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy me levanto y no llego Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día muero Arriba la luna hoy Arriba la luna hoy Arriba la luna hoy Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló Pero eso no fue todo Como complemento invento la comida a muerto Creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso Por la calle del desengaño Esta mañana yo pasé con alegría otra vez Por la calle del desengaño La más alegría borrache Dentro un vasito dejaré Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Por la calle del desengaño Mañana pasearé con alegría otra vez Por la calle del desengaño La más alegría ahogaré Dentro un vasito dejaré Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Alíviame María Alíviame Alíviame Cuando tú me hablas Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra vez Por la calle del desengaño la malegría emborraché dentro de un vaso de jere Aliviame María, aliviame, dame otro beso de jere, mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Por la carretera, por la carretera La suerte viene, la suerte se va Por la frontera La suerte viene, la suerte se va El hambre viene, el hombre se va Sin más razón, el hambre viene El hombre se va, cuando volverá Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera Por la carretera Por la carretera Por la carretera, 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 por la carretera